qué pasa pero así que ya estamos que de vuelta nuevo blog informativo bueno no creía que nunca iba a llegar a esto pero traigo un poquito de mal la noticia y es que voy a estar ausente un tiempo que no sé cuánto será porque bueno yo soy de jaén y me voy a albacete un tiempo a trabajar no sé cuánto el tiempo el tiempo máximo será cuatro meses entre 34 meses si no me surge ante un trabajo por mi zona si por favor de jaén que tengo medio pendiente es algo que yo no quiero pero por el gran si no tengo más remedio ya que sin dinero no se vive y hay que trabajar para tener dinero porque hace falta esta cosa para pagar cosas y demás así no voy a vivir en un piso que vamos a ver yo voy a estar yo voy a estar en albacete de lunes a jueves por la tarde así el viernes ya vende para acá que quiere decir esto no quiere decir que se vaya que vaya a dejar el canal para nada habrá semanas que habrá más que habrá más actividad y habrá semanas que habrá menos actividad o nula procuraré por lo menos un vídeo de la semana procuraré ya que yo vendré el viernes de albacete y en ese día me dará tiempo perfectamente hace un directo es decir que hay que decir esto que por desgracia ahora los directos de los miércoles no vamos no voy a poder hacerlo así de lunes a jueves no va a haber actividad en el canal a no ser que yo preparé algo el fin de semana y yo lo publique en tres y lo dije programado en tres semanas allí en el piso de viata no sé dónde va a ser ni como el piso ni con quien lo va a compartir pero no sé si hay internet yo también no tengo portátil para poder grabar cosas y traerlo y luego subirla tengo ordenador torre una sobremesa y por ahora esto lo que hay yo seguiré como siempre informando por twitter y por facebook y respondiendo muchas preguntas tanto en youtube como en twitter como en facebook es una pena sí pero que yo digo me hace falta el trabajo y no quería irme y a no ser que me surja algo pues no estaré por aquí ya digo el trabajo allí no va a ser más de tres o cuatro meses porque vamos mi padre y yo de alba ni o no azulejita el que pone losa azulejo y eso es lo que mi padre es y lo que yo era con él hace muchísimos años pero con el trabajo de lo mío pues si no hay trabajo de diseño gráfico ni de de técnico microinformático que es lo que yo más experiencia tengo tengo más de 10 años de experiencia pues tengo que irme con mi padre a trabajar en esto para poder conseguir dinero porque hace falta dinero para mi cosas vamos mi cosas personales así que bueno espero que lo comprendáis y si no lo comprendéis pues a ver que lo hacemos lo que hay yo digo yo por lo menos un vídeo vais a tener a la semana es una pena si lo sé pero bueno no hay más que volver no venga no ya sabéis si no había actividad en el canal si ahora a partir de ahora no hay directo los miércoles a no ser que por lo que sea me vengo aquí por mi árcoles porque sea fiesta porque no se trabaje ese día sin la vacía no vengamos para que todo lo que sea a la nueva orden no va a haber directo los miércoles como siempre seguidme en twitter y en facebook sobre todo en twitter que es donde suelo anunciarlo todo hay otro informado subiré cosillas a saber que subo fotos tonterías vídeo mío señor tonto y demás y ya está hasta la próxima adiós no 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 y ¡Suscríbete!